Señorita Señorita me enseñaste que de amor nadie muere Pero nunca me enseñaste lo que pasa por tu mente Ay señorita no, no puedo estar sin ti Señorita me enseñaste todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ay señorita tú Solo piensas a bailar No, 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 no Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a vivir Vamos a vivir Señorita tú Ay señorita Con tu sabor Ay que bonita Con tu sabor Vamos nena Tú sabes que te gusta Necesitamos un amor Eres una traviesa Tú sabes Señorita me enseñaste todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ay señorita Tú con tus colores Y con tu locura Tú con tu ternura Tú con tu ternura Tú con tus palabras Y con tu silencio Tú con tus mentiras Señorita tú Ey señorita tú Ey vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a vivir Ey señorita tú Cura Cura Tú con tu ternura Tú con tus palabras Y con tu silencio Tú con tus mentiras Señorita tú Detalle que se resta por la edad Pero mira Ya sé, ya aprendí No, 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 no Ya no me vuelvo a enamorar No, menos de una como tú No, 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 no Solo te estás en bailar Rai 1, 2, 3, and 4 5, and 6, 7, 8 1, and 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8